Más de 500 personas salieron a la calle el sábado en Más de las Matas para reclamar una prestación sanitaria digna para el medio rural. El Centro de Salud del Más y sus 14 consultorios, repartidos entre las comarcas del Bajo Aragón y el Maestrazgo, contaban hace cinco años con cinco médicos en plantilla. Sin embargo, actualmente tan solo tienen dos plazas y media cubiertas, después de que un médico haya solicitado una reducción de jornada. Aquí la zona del Centro de Salud de las Matas se compone del Centro de Salud, que es este que tenemos aquí, y luego 14 consultorios más. Hasta hace cinco años teníamos cinco médicos con plaza fija que atendían a todos estos consultorios. Primero se redujo uno, luego se redujo otro, y ahora uno de los médicos ha cogido media jornada y se ha dejado sin cubrir. O sea que tenemos 15 consultorios con solamente dos plazas y media de médico. El agravante de todo esto es que los Centros de Salud de los consultorios están muy distanciados entre sí. Entonces no simplemente ir a un centro, luego vas a otro, luego vas a otro, sino que a lo mejor en una mañana puedes atender dos, máximo tres consultorios médicos. La gota que ha colmado el vaso son los últimos recortes. En tres pedanías de Castellote se han suprimido las consultas. El problema que tenemos es que la asistencia sanitaria que teníamos nos la han reducido a cero. Nos venía el doctor una vez por semana y de golpe y por razón nos encontramos un letrerito en la puerta que nos decían que no íbamos a tener más asistencia sanitaria en nuestro pueblo. Antes teníamos el servicio médico una vez a la semana y creo que eran dos horas los miércoles, por ejemplo. Pues ahora es cada 15 días media hora. Claro, con esto es como, no sé, si están haciendo unas políticas para que el mundo rural no se vaya a la gente, pues yo no sé, es que no sé ni en qué están pensando. Pero la verdad que actualmente teníamos dos visitas de médico a la semana y no la han reducido a una, no solo la han reducido a un día, sino que a una hora. Entonces, claro, tenemos una población, como hemos dicho anteriormente, envejecida y la verdad que es que es un problema. Bueno, que hay que reivindicar, que si nos quedamos callados seguro que nos pasan por encima y que hay que seguir luchando y por lo menos recuperar los servicios que teníamos antes. Y el objetivo es, por lo menos, también recuperar una de esas dos plazas que se amortizaron en la legislatura anterior. Porque si nos van quitando los servicios mínimos que tenemos, los servicios básicos, esto es el final de los pueblos, no solo de la Uñán, de todos los pueblos. Porque si están llenándose la boca nuestros políticos de que luchar con la despoblación, pues lo que están haciendo es justamente lo contrario. Y además, en otros cinco municipios se han reducido a la mitad, por lo que algunos vecinos solo verán al médico una vez cada 15 días.